este va a ser un vídeo diferente ya que va a comenzar a crear una serie de vídeos para ustedes donde les va a compartir diferentes tips y consejos que irán mejorando el diseño de sus personajes al momento de ilustrar y realizar ir mejorando con el tiempo que con práctica pueden ir mejorando en el tiempo estaba viendo uno de los vídeos en los que les explicaba qué que está bien exagerar al momento de diseñar los personajes porque eso hace que que llame la atención que sea llamativo si sin embargo y quería hablarles de un aspecto y es que una cosa es exagerar que a ver no quiere decir que esté mal en el arte lo bonito de arte es que permite que que se pueden probar nuevas cosas pero una cosa es exagerar y otra cosa es hacer cosas que son irreales digamos entonces yo les explicaba que para para las expresiones faciales sobre todo para las expresiones faciales hay partes que son duras del rostro y hay partes que son blandas por lo general las partes blandas son todo lo que es músculo y todas estas todos los músculos que rodean la parte de la cara y las partes duras son la parte ósea básicamente y en el caso de los ojos los ojos no cambian tampoco no no es como que se estiren así así pero a ver uno entiende que ese es un estilo de dibujo también que es caricaturesco que si este tipo va a compartir hoy es para los que quieren darle un poquito más de veracidad más de realismo un poco más de como no tan caricatura caricaturesco perdón los que no quieren caricaturizar tanto el diseño de sus personajes y entonces en este momento voy a dibujar una expresión de dibujar como que este muñequito de repente tuvo una sorpresa si está sorprendido por algo aprendió por algo entonces lo que uno ve muchas veces lo que no hay muchas veces es que digamos si van a realizar la expresión de sorpresa para para este muñeco yo les decía que vamos a dibujar sobre este sobre este mismo con otro color para que vean la diferencia entonces esto es esto es muscular toda esta parte es muscular todo esto es músculo lo que acá debajo acá esta esquina si es parte ósea no quiere decir que cuando este muñequito abre la boca porque está sorprendido por algo lo que se estira es la parte de los músculos o sea lo que se puede estirar y contraer lo que pasa es que la mandíbula la mandíbula se abre como así y la mandíbula lo que se lo que hace es que se abre no así en como un cajoncito se abre esto y eso hace que la misma piel se estire o se contraiga o bueno en estas partes donde es muy importante usar la exageración donde se usa la exageración las cejas irían hasta arriba y el conflicto a cuando comienzan a realizar los ojos los ojos con los ojos los dibujos no así esto no es que esté mal no es que esté mal quiero aclarar eso no es que esté mal no es que esté mal esto es sólo un consejo que es lo que voy a dar hoy para los que quieren mantener un estilo gráfico a ver no como realista pero que sus movimientos y se sientan más reales sí entonces qué es lo que pasa perdón acá tomando un cafecito con ustedes mientras les explico esto entonces qué es lo que pasa nosotros podemos dar el muñeco así estirarlo así y está muy bien hay una hay una frase que me gusta mucho en el arte y que dice si se ve bien está bien un poco más la boca desde que las cosas se vean bien está muy bien eso es un poco más abierta esto me refiero con exagerar con tratar de ser exagerada en las expresiones y entonces digamos que el muñequito está así para se asustó por algo y esto sería el como la exageración de los rasgos la nariz también un poco más así todo esto se estira todo esto se estira hasta la parte ósea recuerden los pómulos todo lo que es todo toda la parte de la piel que está muy cerca a una parte ósea y aún los pómulos la mandíbula y todo eso por lo general la forma la la geometría se mantiene un poco ahí y eso también tiene la repercusión repercusiones perdón al momento de pintar entonces les voy a explicar acá un poco mejor lo de los ojos los ojos son básicamente esto sí son 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 un son esferas que a ver este dato que les voy a dar no sé si es verdad alguna vez lo escuché no me consta que sea verdad pero alguna vez escuché que los ojos no cambian de tamaño no sé si sea verdad cuando ya nos vamos a la parte adulta digamos que uno ya es un adulto desarrollado o más bien a lo que me refiero es que sin importar la cuando la persona está realizando las expresiones faciales el ojo no es que cambie de tamaño sí entonces porque algunas veces el ojo más grande a veces es más pequeño por la textura por la piel que rodea al ojo eso es en lo que nos tenemos que enfocar a veces la piel de los ojos se abre más y a veces se cierra más pero el ojo de por sí sigue siendo el mismo sí a ver esto puede sonar obvio para muchas personas yo lo sé pero hay otras personas que no lo saben hay gente que a veces las cosas obvias son las que más saltamos no las que más omitimos entonces vamos a generar una emoción de tristeza para estos ojos sin modificar los ojos o sea la sin modificar los glóbulos oculares lo único que vamos a hacer es dibujar encima piel vamos a dibujarle piel los rasgos de la piel entonces sería algo así si uno sabe que las expresiones faciales funcionan con algo así yo le dibujaría como unos ojos muy cerraditos sufrimiento y acá eso es lo bueno es saber qué hay debajo de la piel y es que te ayuda a si ven que yo contorneo los glóbulos oculares para poder entender el tamaño del del o sea el contorno no lo al el ojo mismo si me entienden la piel de la saga porque saca llega el ojo ya que uno comienza a entender más o menos porque se generan ciertas luces y sombras dependiendo de lo que hay debajo por eso es muy importante estudiar la anatomía no 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 yo no digo que que uno tenga que entender la anatomía a un nivel médico un nivel de cirujano sí creo que eso ya es y era un detalle muy alto como artistas lo que nos importa mucho es que las cosas se vean si es el deseo de uno que se vean creíbles creíbles y que sean creíbles y eso sea entendiendo las mecánicas y los movimientos detrás de lo que funciona en el cuerpo porque esto se mueve así porque esto se ve así porque esto se ve así porque la luz se ve así no así básicamente la luz si ustedes van a pensar la luz si esto es esto es un dibujo 2d esto se puede volver 3d simplemente entendiendo cómo afecta la luz y la sombra en este objeto y ya se vuelve 3d sí entonces bueno yo ya hice acá el ejercicio de antemano para que no se alargará mucho el vídeo de cómo quedaría la expresión de tristeza entonces estos serían los rasgos más o menos que uno comenzaría a realizar de hecho no sé pero ya se alcanza a observar un poco no sé qué piensen ustedes como esa tristeza en el en el muñeco un poco si no le colocan las arrugas esto es muy rápido imagínense que acaba la nariz entonces yo ya hice eso vamos a quitar este momento yo ya lo hice hasta acá entonces si ven la expresión si ven a ver permítanme voy a eliminar esta capa para poder rayar encima inventó otra con un color rojo me gusta explicar así con rojo porque resalta lo que les quiero explicar entonces vean la pupila la misma o sea los glóbulos oculares son los mismos yo no he cambiado los glóbulos oculares lo único que hice fue dibujar sobre ellos que es en realidad cómo funciona nuestro nuestro cuerpo no o sea nuestros ojos están siempre así siempre están así es un ojo que siempre está así simplemente lo que cambia es la piel encima entonces vean cómo acá es importante entender el movimiento y la dirección de de la piel hacia dónde va como si se contra contrajera la piel hacia el ojo se cierra esto se cierra se cierran los ojitos y se le da unos brillos haciendo alusión a que va a llorar a tristeza pero la expresión nace cómo se manejan los pliegues de la piel no del ojo como tal no del glóbulo ocular si les borremos acá les voy a dar otra expresión entonces volvemos a los glóbulos oculares normales y ahora le vamos a dar una expresión de asustado o como en shock como que escucho una noticia en espera sí entonces vamos a volver a hacer el análisis acá ya la ceja están más arriba las cejas suben esta parte baja por eso es muy importante chicos expresiones expresiones faciales las cosas que más comunicamos no son de manera verbal cuando una persona expresa expresa por cómo mira por cómo se para más a detalle también como tienen los brazos las manos las manos comunican mucho si nuestra comunicación verbal es un poquito y eso es muy importante entenderlo al momento diseñar personajes al momento de generar de crear animaciones de crear historias porque ahí es donde va la credibilidad uno puede tener un tipo dibujo así que es como caricaturesco pero si se mueve como 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 no digo a ver del tipo realista pero si las mecánicas corresponden a como estamos acostumbrados con función en nuestro nuestro mundo pues va a ser creíble si nos vamos a identificar con eso sí entonces esto es como para que entiendan cómo cambia cómo cambia cómo cambia cómo cambia a cambiar activar y desactivar acá y ya cómo comienza incluso a coger vida como si fuera una animación obviamente las edades del triste es diferente pero vean cómo comienza a tener sentido lo que lo que les estoy explicando lo que cambia es el contorno de la piel pero si yo quito esto en los glóbulos oculares son los mismos bueno qué pasa cuando vemos el ojo de lado si vemos el ojo lo mismo tenemos el ojo acá porque a veces puede ser complicado analizarlo de lado lo que cambia simplemente es el contorno de acuerdo entonces contorno el ojo es el mismo si simplemente lo que da la expresión en este caso son las cejas que tan abierto está el contorno del ojo todo eso transmite muchachos esto es para dar una invitación de que pensemos que hay detrás de la piel que hay en los huesos que hay si hay cosas debajo de sólo la piel detrás de la piel que no vemos pero que ahí están y que son lo que hacen que las cosas funcionen de la manera en las que en la que no lo conocemos los huesos los músculos es un trabajo que toma tiempo entenderlo yo sigo aprendiendo eso creo que es un arte y un estudio que nunca uno para de hacerlo pero ya poquito no comienzan a ir entendiendo tocando vean vídeos y traten de analizar esos vídeos mírense a un espejo esto es una técnica que usaban los los animadores de disney los antiguos los de disney all men que eran los que realizaron todas estas películas icónicas sin ayuda de computadores no todo era animado a un lápiz y papel y ellos para realizar las expresiones faciales lo que hacían era coger un espejo y comenzaban a hacer las expresiones al frente del espejo en frente del espejo y con eso dibujaban un perro un gato si transmitían esas expresiones a la anatomía del personal que estuvieran diseñando oa otra persona pero por eso eran joyas por eso eran joyas de la animación siguen siendo joyas y es porque a pesar de que son dibujos animados porque claramente lo son se sienten muy reales se sienten muy humanos y es por eso porque nos identificamos con por la manera en la que se ponen los zapatos por la manera en la que lloran por la manera en la que hablan como sienten rabia y así es como nosotros sentimos empatía entendiendo estas emociones bueno entonces no siendo más chicos sigan dibujando practiquen practiquen espero este vídeo les sirva pero no haberlo hecho muy largo y bueno les debo la invitación para los que no saben yo tengo ya un curso montado para principiantes de diseño personajes donde se hace todo el proceso desde la idea desde el sketch desde el texto y se comienza a modelar desde la geometría desde todo entonces para el que quiera digamos empezar a ver cómo es un proceso roughly desde el diseño personal y todo esto les dejo la descripción en el link para que le den un vistazo si les interesan bienvenidos al curso y nada chicos sigamos dibujando y gracias por ver este vídeo compartan déjenme en los comentarios a ver qué quieren aprender así como hoy vimos ojos qué otras cosas se les dificulta manos pies claramente les estaré compartiendo leer en los comentarios y crear el material para poder ayudarles en lo que necesiten pero les guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo